Una hermosa actividad se desarrolló en Pozo Almonte, organizada por el Instituto Nacional de la Juventud y apoyada por la Oficina Comunal de la Juventud de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, denominada Desayuno Público, y donde los jóvenes pudieron conversar con las autoridades regionales, encabezada por la Intendenta Claudia Rojas Campo y representante de la Casa Consistorial de Pozo Almonte. Los desayunos públicos son un programa en que tiene como objetivo establecer un espacio de diálogo directo entre los jóvenes y la autoridad invitada sobre los derechos sociales y ciudadanos juveniles y el avance del gobierno generando también así una mayor cercanía entre autoridades y los jóvenes. Los objetivos de estos desayunos es forjar una instancia de diálogo entre un grupo de jóvenes con autoridades local o gobierno analizar temáticas relevantes en torno a derechos sociales y ciudadanos en materia juvenil, ya sea de carácter regional y nacional y potenciar el desarrollo de los jóvenes líderes en la entrega de la información y debate de autoridad. La verdad es que es un encuentro organizado por el INJUF, donde la idea es poder reunirnos con jóvenes acá de la comuna de Pozo Almonte, de la provincia de Altamarugal a conversar, a tener un diálogo bien sincero, bien cercano respecto a un tema que es fundamental en nuestra región y en nuestro país, yo creo, como es la innovación y la economía circular. Creo que todos los temas de sostenibilidad son temas en los que nuestra región está llamada a colaborar, a participar activamente y no queremos quedarnos afuera, muy por el contrario. Yo creo que el impulso esencial en esto tienen que ser los jóvenes, así que la idea es poder mostrarles a ellos de qué se trata esto de la economía circular, ver cuáles son las ideas, las propuestas que ellos tienen y poder invitarlos a participar. Intendenta, se ha hablado de este exioma de que el joven no esté ahí, parece que sí está ahí, se está interesando, ¿no? Yo creo que, fíjate, a ver, hay jóvenes que efectivamente están un poco reacios a participar, pero en nuestra región yo creo que eso no es así. Yo creo que cuando tú generas los espacios adecuados, sobre todo de conversación y de poder escuchar qué es lo que ellos opinan, qué es lo que piensan respecto a distintas cosas que están pasando, los jóvenes participan. En esta ocasión se trató el tema de la economía circular, que es la intersección de los aspectos ambientales y económicos, es decir, el sistema lineal de nuestra economía, extracción, fabricación, utilización y eliminación. Ha alcanzado sus límites, se empieza a vislumbrar en el efecto del agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento en este concepto. Distingue entre ciclos técnicos y biológicos. Bueno, nosotros hoy día convocamos a una cierta cantidad de jóvenes destacados de la región para que también tuviésemos una instancia de conversación en el marco del programa de desayunos públicos, que la idea de este desayuno y de esta instancia es que jóvenes puedan compartir con autoridades, puedan poder mostrar lo que ellos hacen en base al liderazgo, a la participación, específicamente hoy en día al tema de lo que los representa a ellos, que bajo el programa Elige el Sano, en la cual ellos van a mostrar a la Intendenta y a las autoridades lo que ellos desarrollan en base al programa social en el cual ellos se imparten. Pero básicamente nosotros lo que queremos es generar esta instancia de participación en los jóvenes, que ellos puedan conversar, que ellos puedan desenvolverse desde el punto de vista del interés de ellos, que ellos puedan dar a conocer lo que ellos hacen y cómo lo hacen, y principalmente eso. Bueno, es importante primero que todo empoderar a los jóvenes en distintas áreas, sabemos que aquí hay distintos jóvenes que se atacan en distintas áreas, por ejemplo en deporte, en cultura, en temas sociales, por lo tanto es importante que los chicos puedan también exponer en esta conversación en la cual tenemos las autoridades, que es re importante que estén aquí presentes, tenemos al intendente, al alcalde, al director del INJUP, para que puedan ellos también poder hacer un diagnóstico de las necesidades que hay acá en nuestra comuna. Sabemos que la comuna no tan solo es Pozo al Monte, sino consiste en distintas localidades, son más de nueve localidades y los jóvenes están acá presentes. En esta actividad, el cual conmemora el mes de la juventud, tenemos una serie de actividades en las cuales también vamos a comentar, vamos a exponer, vamos a debatir, cierto, una serie de temáticas, el cual son importantes para nuestra comuna, para el desarrollo de nuestra comuna y qué mejor para el desarrollo de nuestros jóvenes. Tal como lo imaginan sus creadores, la economía circular consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de recursos y miminizas los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencia y un flujo renovable. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala. La participación juvenil es muy importante en el sentido de que son los nuevos ciudadanos que van a tener la conducción del país y en ese sentido ellos tienen que estar integrados a todos los quehaceres de la sociedad. Participar significa deberes y obligaciones y tomar conciencia de eso. Y hoy día el poder juvenil es bastante importante y la participación de ellos nos va a transformar este país. Si no participan, no se van a hacer los cambios que se requieren. Entonces, motivar en todos los planos sociales, en todos los planos de la educación, en los planos deportivos. Ser joven significa transformar, ser joven significa ser realista, ser joven significa tener poder de cambio y eso es con conciencia ciudadana. Se debe a mis notas y al buen esfuerzo que he hecho durante todo este año. Creo que van a presentar ideas para los alumnos de este liceo de emprendimiento, creo. Y eso. Cuéntame un poquitito, ¿encuentras que es buena, positiva esta iniciativa? Sí, encuentro que es buena porque puede ayudar a motivar a los jóvenes ahora del establecimiento ya más sobre todo que somos nosotros los que vamos saliendo de este año. Entonces igual nos podría ayudar en tema de que nos podría orientar en ese sentido. Finalmente, este tipo de actividades servirán para la creación de un libro con la información extraída y recobilada en cada uno de los desayunos realizados en todas las regiones del país.